El gremio de taxistas de Valledupar se unirá al paro nacional el próximo 22 de febrero. Ese día bloquearán las principales entradas de la ciudad y no habrá servicio de taxis. Porque no es el estilo de nosotros, pero nos obliga a la situación, de que este 22 de febrero hay un paro nacional del gremio de taxis y vamos a aprovechar a lo local, a los problemas que tenemos aquí en Valledupar, que es la inseguridad. Por eso le pido a la gente que aparte de las disculpas, vamos a salir a hacer un cacedolazo, a sacarle salteña, a sacar el plato para decir que estamos vivos, que necesitamos que no nos sigan matando más gente, que necesitamos orden en la movilidad, que no más accidentes, no más muertos en accidentes, porque no tenemos aquí ni siquiera tránsito para que organicen la movilidad en Valledupar. Entonces, eso le pido a la gente que ese día vamos a ser cepados y vamos a cerrar a Valledupar. El miércoles 22 a partir de las 5 de la mañana está Valledupar para desarlo en todas las entradas, rompó y todo, porque necesitamos decirle a Valledupar que necesitamos que nos vigilen, que les pongan control a todo esto que está pasando. En materia de seguridad, nosotros el año pasado tuvimos más de 200 taxistas atracados. En lo que va corrido de este año, ya llevamos 9 atracados y esto nos pega muchísimo, porque es que si la ciudad tiene percepción de inseguridad, la ciudad no se mueve. El ciudadano prefiere quedarse en su casa y no salir porque nos sentimos en una indiferencia. Y hoy por hoy, el servicio como tal, nosotros que operamos el servicio, que vivimos de la operación, hoy el promedio de un taxista en servicios son de 18 servicios, lo que está siendo totalmente inviable para el operador desarrollar su trabajo, porque es que la operación del vehículo en Valledupar oscila entre los 120 y 135 mil pesos. Sobre ese monto es que el taxista se sale a ganar mil pesos. Y hoy, hacer 135 mil pesos en un vehículo tipo taxi es totalmente complicado. Por eso hemos decidido de manera fehaciente hacerle un llamado a la administración. En estos momentos, ayer, nos reunimos con los empresarios, nos reunimos con algunos propietarios, en empezar a exigirle a la administración municipal, aprovechando la coyuntura del 22 del paro nacional, hacerle un llamado a la administración municipal, que nos brinde las garantías mínimas para desarrollar nuestras actividades. Que el negocio no está siendo productivo y viable hoy en la ciudad, no por falta de usuarios en la calle. Es que hoy en Valledupar cualquiera hace la actividad de transporte. No, a todas las autoridades, principalmente al alcalde de Valledupar. Es que esa es la persona clave para esto. Es él el que tiene el poder y manda a la policía. Y que esto se arregle, que es fácil. Nosotros vinimos a buscar y ayudar en lo que tengamos que ayudar. Vamos a exigir, pongamos, en esas peticiones que vamos a tener, tenemos la petición del taxímetro aquí en Valledupar. Porque tenemos que obedecer a nuestros usuarios, que en este momentico no pueden salir a la calle con su portátil, con su teléfono a tres cuadras. Y tienen que tomar un taxi y se les va a cobrar una tarifa de 7200 pesos, sabiendo que van a tres cuadras. Y hay otra tarifa perjudicando al usuario. Y hay otros servicios también del terminal a la sierra, a barrios del norte, donde también se demora hasta una hora por la movilidad un conductor. Entonces, ese conductor también sale perjudicado. Entonces, que debemos exigir el taxímetro acá en Valledupar.